hola amiguitos sean bienvenidos a este nuevo video de las aventuras de rey de son el video de hoy voy a mostrar el primer video que le grabé a mi hermanito y ya se va a sonar un poco raro el video de mi hermanito así que se apodron mi canal bueno veanlo hola amiguitos este es mi nuevo video se me trata este es el video de las cuevas y el pulgo tiran pero veanlo vas a jugar la secadora de resca en el mundo bueno veanlo vas a seguirte en la cámara, en la cámara, en la cámara veanlo vas a irnos 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 y ya está, pero te vas a correr y ya está, pero veanlo no veanlo, no veanlo no veanlo, no veanlo 3, 2, 3, 2, 1 ganó, ganó, agarró el trofeo como el bicho, como el bicho 3, 2, 1 no hoy, 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 ¿dónde se va? ¿dónde se va? sí no me pueden llegar a esto, mami ian, 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 como el bicho, como el bicho sí ya, ian, despídete de los amiguitos ian, ian despídete, despídete, despídete bueno, espero que les haya gustado mucho el video de mi hermanito recuerden que si quieren ver otro video de las aventuras locas de mi hermanito denle like y suscríbanse y así podré saber que quieren el segundo video de mi hermanito y bueno aquí yo me despido voy